Este martes el presidente de Venezuela, Nicolás, Maduro, informó durante su reunión con la Comisión de UNASUR que tres generales de las Fuerzas Aéreas Bolivarianas fueron detenidos por presuntamente preparar un golpe de Estado contra su gobierno y los acusó de tener vínculos con la oposición. Por cierto, que anoche también se reunieron los cancilleres de UNASUR con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática quienes denunciaron situación de derechos humanos en ese país. El día de hoy la reunión es con el Movimiento Estudiantil.